Punto 7. El hombre se diferencia del animal en el hecho de que tiene un alma inteligente. Punto 7.1. Dice el concilio Vaticano I. Desde el principio del tiempo, Dios creó de la nada a la criatura espiritual y corporal, y esto es la angélica y la mundana, y luego la humana, que está constituida de espíritu y también de cuerpo. El alma humana fue creada por Dios directamente de la nada. El alma es creada inmediatamente por Dios, lo dice la Biblia, que Dios creó al hombre así, a su imagen y semejanza. Al hombre se le llama imagen de Dios por la razón de su espíritu, porque Dios creador no tiene en sí cuerpo. El hombre vive por su alma, y el alma vivifica al cuerpo, y el alma es la fuente de la vida del hombre, y el alma es el principio vital del hombre, y esto pertenece al depósito de la fe, y ha sido definido expresamente por la iglesia. La existencia del alma es una cosa tan clara, que no se puede dudar de ella en la sana filosofía, y cada vez es mayor el número de científicos que en el tratamiento de la realidad existencial del alma humana se alejan del dogma materialista que prohíbe terminantemente el hablar siquiera de ella, bajo el pretexto de que está demostrado, científicamente entre comillas, su no existencia. A veces se evita hablar del alma humana y se habla entonces de la mente entre comillas, pero el hecho es que la mente, lo mismo que el entendimiento, son potencias que le pertenecen al alma humana. Así lo define la Real Academia Española de la Lengua. El hecho de que el cuerpo tenga órganos y sistemas que permitan que en un grado determinado, el pensamiento, la mente, el sentimiento, puedan ser demostrados y mostrados y significados a través del cuerpo, también es un don de Dios. Sin embargo, con las limitaciones del cuerpo, el alma y el espíritu se adecua a la potencia del cuerpo, de acuerdo a los órganos y sistemas que éste posee, para manifestar en la medida que Dios permite, y en la medida que el cuerpo lo tolera, lo que el alma por sí misma tiene en potencia, sin depender del cuerpo, mientras que puede manifestarlo a través del cuerpo, por la capacidad que Dios le ha dado a éste, más sin embargo no en la capacidad total que el alma y el espíritu por sí mismo tiene. El alma es el principio espiritual del hombre, el alma es la parte espiritual del hombre, que sobrevive al cuerpo, y es la sede de las operaciones espirituales, como por ejemplo el raciocinio. San Pablo desglosa al ser humano en los elementos que lo componen, la psique, es decir, el alma. Ésta aparece como distinta del cuerpo, al que se le llama soma. Es de advertir que las palabras hebreas bazar, que significa carne, y nefesh, que significa alma, expresan dos aspectos de la misma persona humana en su conjunto, y es que en el hebreo bíblico no se puede buscar términos filosóficos propios de una antropología posterior. El hebreo tiene menos palabras para matizar, y por eso sus palabras son más ricas en el contenido. Por ejemplo, nosotros distinguimos entre la verdad y la fidelidad, pero en el hebreo estos dos conceptos se expresan con la misma palabra, que significa ser firme, ser constante, ser sólido, ser estable, etc. Estas palabras se identifican porque la verdad tiene la firmeza, la consistencia, la fiabilidad, la fidelidad, etc. La palabra carne en la Biblia significa el hombre, en su condición de mortal. El hecho de que la dualidad entre el alma y el cuerpo responda a una mentalidad griega no significa que no se pueda responder también a la verdad revelada, porque no puede suponerse que sólo las categorías semíticas sean instrumentos aptos para la revelación de Dios, porque Dios ha hablado en la Sagrada Escritura muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1, versículo 1. Si en un libro de la Sagrada Escritura se encontrara el mensaje de Dios expresado en unas categorías helénicas, este libro entonces no tendría por ello menor autoridad que los libros que lo expresan en unas categorías semíticas. No puede pensarse que los libros de la Sagrada Escritura, en los que la inspiración se expresa con palabras y conceptos culturales griegos, tengan por ello una autoridad menor que los que han sido escritos en hebreo o arameo. Por otra parte, este esquema entre cuerpo y alma, como realidades que constituyen al hombre pero que son separables entre sí, se encuentran en las palabras de Jesucristo cuando éste dice, no tengáis miedo de los que puedan matar el cuerpo, pero que no pueden matar vuestra alma. Mateo 10, versículo 28. Aquí se les da una respuesta clara, porque el alma es parte de un todo que muestra su composición dual por la diversidad de las funciones con mutuas influencias, pero con resultados inconfundibles y propios de cada parte con todo lo que eso conlleva, y es una realidad no material responsable de la actividad consciente y libre de los hombres. Karl Popper, que es una de las primeras figuras de la moderna filosofía de la ciencia y que estuvo enrolado en movimientos marxistas hasta que llegó al convencimiento de que el marxismo era una doctrina pseudocientífica y anti-humana, afirma que el lenguaje humano implica una capacidad de razonar que debe ser considerada superior al conocimiento de los animales. Y John Eccles, que es un premio Nobel de Medicina por sus investigaciones acerca del cerebro, comparte con Popper el rechazo del materialismo y admite la existencia en el hombre de un alma espiritual. Él dice, «Personalmente yo me veo forzado a creer que existe algo que podríamos llamar el origen sobrenatural de mi irrepetible autoconsciente o de mi irrepetible individualidad o alma. Tenemos que reconocer que el yo es el efecto de una creación sobrenatural y de eso es en el sentido religioso, y en el sentido religioso esto se llama alma. El alma es la forma, la estructura óntica del hombre, aquello que le hace ser precisamente lo que es, el hombre. Es algo real, es decir, como indica la definición de real. Es existencia, es efectiva y es verdadera. El concepto del alma es irrenunciable para toda antropología humanista desde el momento en que se convenga en el designar con dicho concepto la diferencia cualitativa-entitativa que destaque al hombre de cualquier otra realidad mundana. Yo me siento la misma persona que cuando era niño, pero sin embargo, los elementos materiales de mi cuerpo sí que han variado y se han transformado. Es una cosa sabida que las células del cuerpo humano se regeneran periódicamente, incluso las neuronas, porque antes esto se creía que no se regeneraban, pero sí lo hacen. Recientes investigaciones han demostrado que ellas también se regeneran, y así lo afirma la prestigiosa revista del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y el profesor de neurología del John Hopkins Hospital, el doctor Douglas Kerr. Es decir que a los cincuenta años yo no tengo nada de la materia del cuerpo que tenía a los veinte años, y sin embargo mi yo sí que ha permanecido. Yo soy la misma persona, me siento la misma persona. Hay algo en mí que me da continuidad a mi ser. Eso, señores, es el alma. El alma me da la conciencia de lo que yo soy, de mi yo, y por ella pienso, y yo quiero, con libre albedrío. El alma es la portadora de la información, como la llama Polkinghorn. Y dice Julián Marías que el alma es lo que designa a la persona, y no es lo mismo el quién soy yo que la materia que constituye a mi cuerpo mortal. Parece que algunos no se atreven ya a hablar del alma. Algunos sacerdotes evitan la respetable fórmula del catecismo, como si nos encontráramos ante un elemento de la filosofía griega. Yo extraño a la revelación, ante una descomposición de la realidad humana, de un hecho indivisible con todo lo que eso conlleva. Y evidentemente toda una parte de la enseñanza de la iglesia se encuentra de este modo comprometida, y se desvanece en varios aspectos esenciales de la fe a la falta de la idea del alma que les daba la consistencia y la expresión con todo lo que eso conlleva. Y la existencia del alma, que es el principio espiritual e inaccesible a toda corrupción, esa forma parte de la doctrina de la fe. Nosotros llamamos alma al principio vital, y por eso en absoluto se podría hablar del alma vegetativa en las plantas, o del alma sensitiva en los animales, y del alma racional en el hombre. Pero la costumbre ha reducido el nombre de alma a un principio vital del hombre, que es intelectual, que es espiritual, y que es inmortal. Por eso dijo Joseph Ratzinger, cuando él era prefecto de la congregación vaticana para la doctrina de la fe, me parece que ya es tiempo de llegar a una rehabilitación en la teología de los tabuizados conceptos de la inmortalidad y el alma, y ciertamente no están faltos de problemática, pero arrojarlos a la vía es ingenuino. Así que como dice Malbranch, el hombre tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo, y el sujeto que posee es diferente a la cosa poseída. Eso en español, señores, significa que su cuerpo es la vasija, y su alma son ustedes dentro de la vasija. El hombre es algo más que su cuerpo. También aquí recuerden su espíritu, señores. El espíritu es la potencia de Dios que le da vida al alma. El alma es la inspiración de Dios que nos creó y que nos hace ser nosotros con libertad, y el cuerpo es nuestro pedazo de tierra y nuestra vasija mientras estamos en este mundo. Continuando con la lectura. Ah, por cierto, una cosa más. Durante el libro notarán que hay cosas que se dicen que no van a venir en el libro escrito. Eso es porque yo, habiendo estudiado teología, demonología, teosofía y otras cosas, también complemento lo que aquí podría servirles de mucho, pero no digo exactamente eso. Les servirá de mucho a varias personas. Así que de nuevo, den a conocer el canal y esto para la gloria de Dios. Ahora sí, continuando con la lectura. Es el espíritu el que nos hace personas. Sin el espíritu no seríamos más que materia. Por eso, seríamos puros animales. Una cosa es importante que entiendan aquí, señores. Los animales sí tienen alma, pero para responder a lo que todas las personas piensan sobre que los animales, bueno, algunas personas piensan sobre que los animales van al cielo. Los animales no van al cielo. Les sugiero que lean el libro de Santa Brígida. Es muy bueno, muy especial, y también el libro de el orden de las criaturas, o el libro de cielo. Entonces, los animales sí tienen un alma, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que el alma de ellos Dios la hizo mortal. Cuando un animal muere, su alma muere. Todo él muere. Y la energía de la que Dios hizo su alma vuelve a Dios, pero ya no es el animal que era, porque el animal solamente tiene por finalidad cumplir lo que debe cumplir y después desaparecer de la existencia. El animal tiene un alma, pero no tiene un espíritu que le sustente. Nosotros sí tenemos un espíritu, y ese espíritu es de Dios, y eso sustenta nuestra eternidad. Continuando con la lectura. Uno de los hombres más eminentes de la ciencia británica contemporánea es Sir Francis Walsh, y dice, Yo creo que tenemos que volver al antiguo concepto del alma espiritual, esa parte integral de la naturaleza del hombre, que es algo inmaterial e incorpóreo, y sin la cual no se es ni se puede ser persona humana. Y C. S. Lewis, profesor de la Universidad de Oxford, y también escritor de las crónicas de Narnia, dice, La naturaleza es absolutamente incapaz de producir el pensamiento. Ese elemento sobrenatural en el hombre demuestra que existe algo más por encima y más allá de la naturaleza. El neurólogo australiano John C. Eccles, que es el premio Nobel, dice, Los fenómenos mentales trascienden claramente a los fenómenos de la fisiología y de las bioquímicas. El 17 de mayo del año de 1979, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una carta en la que se reafirman datos esenciales de la fe católica sobre el más allá. El papa Juan Pablo II aprobó previamente el texto de la carta, que tiene así el valor del magisterio auténtico papal, y allí se dice textualmente, La iglesia afirma que un elemento espiritual sobrevive después de la muerte del cuerpo, un elemento que está dotado de conciencia y de voluntad, y de suerte es, que el mismo, es decir, el ser humano, subsiste. Esto para designar este elemento, así que la iglesia usa la palabra alma, que es un término usado en el lenguaje de la Biblia y de la tradición, y aunque ese vocablo tiene varios significados en la Biblia, la iglesia piensa que no existen razones válidas para prescindir de esta palabra. Por otra parte, la iglesia considera que es absolutamente indispensable el uso de alguna palabra para transmitir el dato de la fe de una supervivencia entre la muerte y la resurrección final. G. Dutzenberg ha demostrado que la palabra griega sille tiene que ser traducida por alma y no por vida. Por eso el texto evangélico de San Mateo 7, versículo 1, está mejor traducido si es que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si es que pierde su alma? ¿Qué decir si malogra su vida? La Pontificia Comisión Bíblica afirma que este texto se refiere a la salvación eterna, no a la vida temporal del hombre. Finalmente dice San Pablo que el hombre está compuesto de un cuerpo y de un alma. Punto 7.2, el alma no se ve. Pero hay cosas que existen, aunque no se vean, y que se sienten. Y hay otras que también existen, aunque no se vean, ni se sientan. Como por ejemplo, la presión atmosférica. Esto lo dice un cosmonauta ateo que hablaba con un neurocirujano católico. Así que este ateo le dijo, me he paseado entre las estrellas, pero allí yo no me he encontrado con Dios. A esto el católico le contestó, yo he operado a muchos cerebros, y nunca me he encontrado un pensamiento. El alma no se ve porque es espíritu, y no todo se ve con los ojos de la cara. Tampoco se ve el espacio y el tiempo, sino que sólo se pueden ver las cosas que ocupan el espacio y las cosas que cambian con el tiempo. Pero podemos conocer la existencia del alma por sus actos. Para saber si por un cable es que pasa o no la corriente eléctrica, intercalas una bombilla. Si ésta se enciende, entonces tú sabes, por los efectos luminosos, que hay corriente eléctrica y que ésta existe. Pero a pesar de todo ello, tú no has visto jamás la corriente eléctrica. Y si tocas ese cable y te da un calambrazo, aunque no veas la corriente, aún así sabes que ahí está. Si detrás de una tapia ves una columna de humo, entonces tú sabrás que ahí hay fuego. Tú no estás viendo el fuego, pero sí conoces por su efecto, que ahí está. Ese efecto es el humo. Al ver un río, yo pienso en la existencia de un manantial, y no lo estoy viendo. Rutherford y Bord conocieron al átomo y no lo vieron, y eso fue por los datos obtenidos. La existencia del alma también se conoce por sus efectos, y todo efecto siempre invariablemente necesita una causa, y para que haya una sombra siempre hará falta luz. El hombre es capaz de cosas que superan todo lo material, y la amistad no puede ser medida con instrumentos materiales. Con mis sentidos yo puedo conocer lo material de ti, tu cuerpo, tu voz, etcétera, pero en ti hay algo que no es material y que yo no puedo descubrir con sentidos. Si tú a mí no me lo dices, tu fe, tu amor, tu deseo de perdonar, etcétera. Esas son propiedades de un alma espiritual. El alma humana es la base de la vida, y también de la inteligencia, y si no tuviéramos un alma inteligente, entonces no habría cultura, no habría ciencia, no habría artes, no habría técnica, no habría aviones, no ferrocarriles, no radio, no televisión, no nada. Porque el alma es lo que más vale de toda persona humana. El valor material de un cuerpo humano no llega a veinticinco pesetas. Punto siete punto tres. El alma, para pensar, se sirve del cerebro como de un instrumento. Pero el cerebro, si no tiene alma que le dé la vida, no puede hacer nada porque está muerto. Es una bombilla, tiene corriente. Si ese cerebro piensa, es porque el alma le infunde su capacidad de pensar. La diferencia entre el cerebro de un muerto y el de un vivo, es que el del vivo tiene un alma, el otro ya no la tiene. El buril que graba en la piedra una sentencia filosófica es un instrumento necesario, pero jamás va a ser la causa de la sabiduría de esa sentencia. El cerebro es una condición para el raciocinio. La condición es necesaria, pero no es la causa. Así como la ventana es una condición necesaria para que la luz del sol entre en una habitación, pero la causa de esa luz nunca podrá ser la ventana, sino el sol. La causa del raciocinio y de esas potencias no es otra cosa, sino el alma. El cerebro tan solo es una condición, un instrumento que permite, que de forma material, el alma manifieste su potencia. Después de un concierto se le felicita al violinista, no al violín, pero el violinista necesitó del violín. El cuadro de las lanzas de Velázquez no se sabe al pincel. Eso se debe al artista, al pintor, a Velázquez. Es verdad que Velázquez con una escoba no lo hubiera pintado. Por tanto Velázquez necesitó un instrumento de pincel. Pero el autor de ese cuadro no fue el pincel, fue el artista. Por tanto, el cerebro no es otra cosa que un instrumento usado por el alma. Y por eso el cerebro, para pensar, necesita del artista. Ese artista es el alma. Y si el cerebro está lesionado, el alma no funciona bien. El alma y el cerebro se influyen mutuamente. Aquí les haré una explicación pequeña. Señores, recordemos que yo estuve muerto cuando fui joven. El Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, me devolvió la vida. Él me devolvió la vida. No fueron los médicos. Fue Dios. Yo morí en una circunstancia en la que no había médico que pudiera devolverme la vida. Dios, por su orden, me devolvió la vida. Yo les digo a ustedes que esto que dice aquí el sacerdote, el alma y el cerebro se influyen mutuamente, es verdad en parte, pero no del todo. La potencia de conocimiento del alma no tiene una medición material. Cuando el alma es infundida al cuerpo, Dios conoce bien cuál es la potencia del cuerpo. Por esto el alma baja su potencia al nivel que el cuerpo puede tolerar. Es exactamente eso lo que ocurre aquí en esta frase, cuando el sacerdote dice el alma y el cerebro se influyen mutuamente. Porque si el cerebro no funciona bien, no quiere decir que el alma no funcione bien. El alma sabe cuando algo del cuerpo que le ha sido dado no funciona correctamente. Por consiguiente, se adecua al mal funcionamiento que tiene ese elemento para que el alma pueda seguir dándole subsistencia al cuerpo, mientras Dios así lo quiere. Sin embargo, cuando el mal funcionamiento del cuerpo es tal que excede el hecho de que el alma pueda seguir manteniéndose, es entonces que sobreviene la separación entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Y eso se llama muerte, señores. Sin embargo, cuando el espíritu se separa del cuerpo para ir a Dios, pero el alma permanece, eso no se llama muerte. Simplemente se llama éxtasis. Y esas son potencias del espíritu y el alma. No quiere decir que el alma no funciona bien, sólo quiere decir que de acuerdo a la potencia de su instrumento se adecua de ser posible. Porque por eso es inteligente y volitiva. Pero si su instrumento no funciona, lo que hace es que se aparta de él y manifiesta toda su potencia para la gloria de su Creador. Y esto se los digo porque yo lo viví. La muerte no se muere, la muerte se vive. Y yo, que morí y estuve frente a Dios, les digo que eso es cierto. Hay vida después de la muerte. Y yo, que estuve frente al Señor y lo vi, y hablé con él y conocí su potencia, y él por su gracia me devolvió la vida, les digo que es cierto. Voy a continuar con la lectura. Wilder Penfield, de la Universidad de Montreal, que se dedicó toda su vida como neurólogo y neurocirujano al estudio de la persona y del cerebro humano, dice, el cerebro se parece mucho a un ordenador, y sin embargo la mente, el espíritu, es algo independiente del cerebro. La mente no es un producto del cerebro, porque la mente no es algo físico. Depende del cerebro, pero no es el cerebro, no es algo fisiológico. Ningún científico ha logrado jamás demostrar que la mente tiene una explicación material. El espíritu, inteligencia o mente, no es una producción material. No está decidido, ni filosófica, ni científicamente, que la mente sea del cerebro, porque filósofos como Popper, y entre nosotros Subiri, y neurólogos tan altamente calificados como Eccles, o Penfield, o Sperry, y otros, firmemente se oponen a la reducción de la una al otro. Aquí yo les aconsejo que sean un poco abiertos de mente, y los que quieran pueden leer el poema del hombre Dios, los escritos de Santa Brígida, y sobre todo les aconsejo que complementen esto con el libro de Urantia. Continuando con la lectura. Sí es cierto que el cerebro puede ser comparado a una máquina provista de todos los dispositivos electrónicos más perfectos y los conmutadores mejor ajustados, pero es necesario, sin embargo, que nosotros le añadamos un operador, y este operador se llama el alma. En la corteza cerebral hay 30.000 millones de células nerviosas, y querer comprender la mente humana estudiando solo al cerebro es como pretender entender un programa de televisión estudiando solo los transistores y circuitos integrados del interior del televisor. El programa de televisión le supone muchas horas de pensar a técnicos, a programadores, a realizadores, etc., y hoy se habla de la mal llamada inteligencia artificial y de los ordenadores, hasta el punto de que Minsky ha dicho que el cerebro es una máquina de carne, y solo se le puede llamar de ese modo por un parecido con alguna de las funciones razonadoras de quien sí es inteligente. Con su ayuda, la inteligencia puede ejecutar razonamientos en tiempos imposibles para el ser humano por sí solo. La inteligencia artificial, más que inteligencia, es un instrumento de la inteligencia, con todo lo que eso conlleva. Lo de las computadoras no es inteligencia, porque ellas no van más allá de lo que se les programa. Ellas no tienen realmente la capacidad de analizar, sino que solo pueden comparar lo que se les entrega, como un dato o como una situación, con modelos que también se les han dado para que los ejecuten. o para que no los ejecuten, ya sea una operación u otra, según las instrucciones, que también están definidas previamente. La máquina puede calcular mejor que el hombre, pero es incapaz de tener sentimientos o de reproducirse. Un ordenador no es capaz de alegrarse cuando una cosa le ha salido bien, tampoco puede enfadarse cuando no le sale. Una computadora electrónica puede diagnosticar una enfermedad, incluso programar un tratamiento. Pero ella no puede captar factores psicológicos de lo enfermo, como temor, ansiedad, frustración, etc. El médico sí puede captar esto y tenerlo en cuenta. Porque el ordenador no siente amor, no siente cariño, no siente alegría, no siente remordimiento. El ordenador archiva datos, pero él no tiene la conciencia de que los tiene, ni tampoco tiene iniciativa. Un magnetófono graba lo que se le dice, pero es indiferente a lo que se le diga. Lo mismo se queda si se le cuenta un chiste que si se le insulta. La persona humana no, porque los procesos psíquicos no poseen ninguna de las propiedades que observamos en la materia. Por otra parte, la materia no presenta ninguna de las propiedades de lo psíquico. El hombre aúna ambas clases de procesos. Su cuerpo se compone de materia y su vivencia consciente es una naturaleza inmaterial psíquica. El célebre investigador cerebral del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, y el doctor Rodríguez Delgado, que es director del Centro de Estudios Neurobiológicos y académico de la Real Academia de los Doctores, dijo por Radio Nacional de España el lunes 12 de marzo de 1984 a las 11 y 30 de la mañana, cuando era entrevistado por Silvia Arlett, que el cerebro y el alma son dos cosas distintas. El cerebro se palpa, se pesa, se mide. El alma no. Hay que distinguir entre las funciones cerebrales y el cerebro. La memoria, dijo el doctor Rodríguez Delgado, está en el cerebro, pero no es el cerebro. El cerebro y el alma son cosas distintas, y dijo esto este eminente investigador del cerebro. La mente ostenta unas propiedades y unas facultades funcionales, que rebasan lo puramente biológico y fisiológico, y con mayor razón lo físico. Reducir el pensamiento al cerebro material es como en un cuadro de Goya, es examinar el lienzo y los colores yuxtapuestos, pero desconocer el arte, que es de un orden espiritual. Es lo mismo que un libro, es algo más que papel y que tinta, porque lo importante son las ideas que transmite. Eso es lo espiritual. Recientemente se ha descubierto la antimateria, pero esa no debe confundirse con el espíritu. La antimateria es materia de signo contrario, electrón positivo y protón negativo. Los actos espirituales están en otro plano.